Hola, hola a todos y a todas, bienvenidas a este video, mi nombre es Lupita Ríos y gracias por estar aquí. El día de hoy les tengo un haul de Shein, me enviaron estas prendas para mostrárselas, así que vamos a ver qué tal. Ahorita que las estaba viendo, me estaba emocionando porque son prendas bien bonitas, vestidos bien bonitos, versátiles, para todo tipo de cuerpos. Si estás flaquita, si estás rellenita, van muy bien, especialmente para ocultar esos esquilitos de más. Ya saben, les traigo prendas padrísimas para eso, así que vamos a comenzar, agarren su bebida. Yo me estoy tomando un juito de naranja con hialitos, así que vamos a comenzar. Para comenzar, la primera prenda que estoy usando, que les quiero mostrar, es este blazer, que es de Shein. Hace, creo que algunos hauls pasados, les enseñé uno verde, que también era de ahí, pero me gustó tanto que la verdad siento que vale la pena que lo ordené en este color. Es un color neutro que me saca de apuros, así que de verdad, si necesitan un blazer, agárrense este. Me encanta, lo tienen en, de este color y en verde. Déjense, los enseño de una vez. En estos dos colores lo tienen y la verdad está muy bonito. El material es como si fuera como brillosito, pero no lo que lo hace que se vea como más caro, de mejor calidad. Los botones son como doraditos. Tiene como un diseño ahí que, que según yo, se ve bonito, se ve elegante. Les digo, ejemplo, traigo leggings negros, una blusa negra y esto y con unos tenis y estás lista. No necesitas otra cosa, o unas chanclas, botas. Estos son de mis outfits favoritos. Los sacos, muchachos, los sacos, los sacos, los sacos. Necesitan un saco en su vida. Creo que tenemos un código de descuento. Aquí se los voy a dejar en pantalla para que lo utilicen y en la descripción también. Ahora sí, vamos con la siguiente prenda. La siguiente es este set que es un suetercito que tiene su chor. Pues es un set, les dije, ¿verdad? El chor es como, no sé si es de tiro alto, puede ser. Como te lo puedes poner bien arriba y el sueter así como para que no enseñes tanta carne si no quieres. Así que el color, me encanta este color. Siento que va bien con mi tono de piel. Ahora, este set es un set. Yo ya tengo uno parecido, pero es rojito, del año del caldo. Es de Shein también ese set, pero es como, híjole, como desde hace cinco años. Sí, yo creo que estaba Danielito chiquito, como cuatro años. Es una falda, como short falda, por aquí se te sale la pierna. Me los van a ver puestos para que más o menos se den una idea. Y este es el top, pero creo que sí. La parte de adelante está más larga que la de atrás, ¿ok? Esta es la parte de atrás y como ven está más corta. Más corta y la de adelante va así, strapless. Yo la falda que tengo de este set, me la he puesto con otra blusa, como con una blusa blanca, un bodysuit. Y la falda así arriba se veía muy bonito, muy bonito. Igual te la puedes poner con tu blusa o puedes ponerte la blusa y ponerte un pantalón de tiro alto. Puedes combinar los dos, se ven muy bonitos. Ahora este es otro set. Y a ver, vamos a ver. Estas blusitas me gustan, que son así como, que se cruzan. Ya sé que si eres atrevida, nada más con un nudito aquí enfrente. Y si te da más penita, pues yo me las cruzo completamente y me las amarro de atrás. Y este es un pantalón. Muchachas, llévenme a la playa, por favor. Alguien invíteme. Miren, viene con su pantalón playero. Este, si quieres, con un cintito. O así, ya me la imagino con una bolsa de esas de yute. De rafia, ¿cómo se llama? De madera. Muchachas, de verdad. Aunque no vayan a la playa, está padre para el verano una carnita asada afuera. Un cumpleaños a las 5 de la tarde. Saben, como ya que llegue bien bien la calor. ¿Cuánto tiempo irá a durar la calor? Yo creo que en muchos estados, este, ya desde hace tiempo en Florida, yo creo, en Texas, lo que es Colorado, creo que todavía está cayendo nieve, ¿no? Cuéntenme, las chicas que son de Colorado, ¿cómo les va con el clima? Aquí en Kansas, días está caliente y otros días está frío. Así que, porque está lloviendo y se siente frío. Entonces, todavía no, yo que soy súper friolenta, todavía no me animo a ponerme bien mis outfits veraniegos. No sé hasta cuándo, no sé hasta cuándo. Muchachas, este otro, encantadísima, miren, es un pantalón, una tirita para amarrarte tu pecho. Tiene cierre, pero me gusta que tiene pinzas. Tiene pinzas, lo que hace que se vea como más vuelo. Y esto para las vacaciones. Miren, este me lo pondría con un bodysuit también. Si no te animas a ponerte esto. Oh, un bodysuit negro, un bodysuit amarillo, azul, de todo, de cualquier color que tenga aquí, agárralo y ponte. ¿Es largo o no? Sí, sí es largo. Como está ancho, parece que no está tan largo, pero sí es largo hasta abajo. Me lo van a ver puesto a mí y a ver como, como, más o menos para que se den una idea. Mido 5.5, entonces es como 1.65 lo que mido. Para, les digo, para el verano, para las vacaciones, para una carnita asada, un cumpleaños, una fiestecita que las inviten. Son prendas que no pasan de moda, que son de temporada, de temporada de calor, que siempre, siempre las usas en esa temporada, en las vacaciones. Siempre cuando vas a la playa, vas de vacaciones, siempre buscas como colores fuertes o estampados así de flores, de hierbitas, plantitas. Pequeño break. Dato curioso, no puedo tomar frío. Las que son de hueso colorado y ven los vlogs saben que no tomo frío sin popote. Me duelen los dientes. Ya me van a salir arrugas en los labios. Dicen, no, que te salen arrugas cuando tomas con popote. Pero ventaja de tomar con popote es que no se te manchan los dientes. Dicen, así que tampoco me hagan caso. Ahora, este set, lo vi en la página y lo amé, como para andar súper cómoda. Es el, la blusa y el short. Me los imagino con una blusita así sencilla, blanca. Y miren el short, así como súper casual para ser mandados, ir a la tienda. El color está súper bonito. Con un chongo de estos, unos lentes y unos tenis. Yo lo usaría con unos tenis blancos. Pero tiene rayitas, miren. Ahí está. Se me hizo súper bonito, la verdad. Hay en tono azul bebé, me parece. O verde. No sé, pero hay más tonos y como diferentes materiales. En lo personal, este me tocó, está grueso. No se va a transparentar para nada. Es, es como, no es como tela de camisa, es un poquito más gruesito. Cosa que está bien, es buen material. Estoy dejando esas piezas porque creo que son par de otra cosa ahí. Ahora, estas blusas me han estado encantando. Como miren, está así como toda bombachadita, cortita, pero no tan corta. Yo en lo personal tengo el torso corto. Así que, si eres de torso largo, este te va a quedar como un poquito enseñando la pancita. O apenas donde te llegue el cinturón. Esta igual. Creo que les enseñé el otro día una parecida en un blog que abrí una botella de vino y me saltó y la manché. Es parecida pero en otro tono. Esta es como más beige y aquella pues es más blanquita. Y, pero esta me gusta. En cámara no se ve tanto, pero es como, como un verde muy suave. Verde bebé, no sé si existe ese color. Pero me encantan estas camisas. Lo único que no me gusta de, de estas prendas es de que se arrugan bien fácil. Porque son como tela, como tela, no sé qué tela es. Pero se arrugan bien fácil. Y yo tengo una, un steamer. Si quieren les dejo el link abajo. Y es la que uso siempre para desarrugar, desplanchar iba a decir. Esa es la que siempre utilizo para desarrugar mis prendas. Porque es fácil en lugar de estar usando la plancha. O igual si las metes a lavar, en cuanto las sacas de la secadora, pues están bien. Pero, miren que hermosura me encontré. Este es un bumper. Con pie de elefante o como se llama, palazo, ancho. Y, ay, se me hace bien bonito. Me lo imagino con una chamarrita de mezclilla, a lo mejor. Se miraría bien bonito. El material, como licra. ¿Se llama licra? Es como súper suave, algodón, cómodo, que tu piel respira. Como hasta quieres dormir en él. Me encanta, me encanta. Lo puedes ajustar en la parte de atrás para el bra. La verdad, en cuanto vi este, me encantó en la página. Y aquí en persona, igual, la verdad, está súper hermoso el vestido. El color es... Les digo, yo soy malísima para los colores. ¿Menta o qué es? ¿Esto es pistache? No sé los colores. Pero es como pistache, color pistache. Y me gusta que tiene su vuelo aquí. Tiene abierto. O sea, como está tapadita, pero no tanto. ¿Se imaginan? Para andar con este vestido y tu bolsa de maderita en Tulum. No sé, me imagino como en unas vacaciones en México. A lo mejor. Está hermoso. Me encanta. El material también salió muy bueno. Si algo no me gusta, yo les hago saber. Y la verdad, siento que me están saliendo bien. Las prendo. De hecho, para ser sincera, cuando estoy escogiendo en la página con las fotos que veo, puedo más o menos distinguir si me va a gustar el material o no. Tengo tantos años comprando en SHEIN que siento que ya hasta agarré colmillo. Porque a veces veo las fotos o las reviews que pone la gente en la parte de abajo. Y siempre fíjense ahí en los reviews. Y puedo ver si alguien pone una foto. Más o menos me doy una idea de cómo es el material. Y siento que, siento yo, como que me doy cuenta si me va a gustar el material o no. Así que ya cuando me llega, casi no tengo como decepciones. Porque le atino muy bien a las prendas. Así que no, no se les digo. Creo que ya tengo colmillo en eso. Así que, júntense conmigo y se los pego. Nada. Estaba esperando esto. Es un blazer fosforiloco. Verde limón. ¿Saben qué? Con unos tacones rosas. Me la imagino. Con un chor. Ay, no sé. Está tan bonito el color. Es talla L. Creo que todo fue M y L. Muchachas, si no encuentro en mi talla. Si ya sea, si no hay M, agarro L. Y si no hay L, agarro M. Y me queda porque me queda. Entonces, sí. Es algo que hago. Igual puedes hacerlo. Si eres talla S, puedes agarrar S. Y si no hay S, agarra una M. Y a lo mejor te queda un poquito más flojito. Pero te queda. Así que, yo así. O me queda más apretadito o me queda más flojito. Pero me queda. Y sí, me encantan los blazers de Shein. Desde la otra vez se los contaba. Muy buenos precios. Y están bien. Están bien. Ok, estas dos prendas se las quiero enseñar juntas. Es una blusa amarilla. Pero pienso que va muy bien con este pantalón. Es como de derecho. No es palazo. Es derecho. Pero esta es una blusita amarilla aquí a los hombros. Y más o menos si pensamos como en el estilo color block. Creo que quedan y combinan bien. Hasta con una bolsita también algo colorida. O unos tacones amarillos. Creo que quedaría bien. Se está usando ahorita todo eso. Este, la blusa es a los hombros. Tiene como forro en la parte de adentro. Color nude. Cosa que siento que la hace ver más cara. Como si a veces si no piensas que te costó, no sé, 10 dólares a lo mejor. Porque usualmente la ropa cara es la que trae forro. ¿Verdad? Miren. También trae forro. ¡Oh! ¿Saben qué? Ese pantalón moradito es su par con esta blusita. Pero a mí me gustó con esa. Igual voy a ver cómo me los mido. Es un set. Ahora, les digo. Yo ya me vi en Tulum. Yo ya me vi en Playa del Carmen. Yo no sé. Llévenme. Llévenme donde quieran. Una laguna siquiera. Pero, llévenme. Este es un traje completo. Está delgadito. Pero no se transparenta. Es como ala de murciélago que le llaman. Como flojo aquí caidito. Pero está cómodo. Pienso que está cómodo. Y te lo amarras aquí en la parte de enfrente. Muchachas, con unas sandalias de plataforma. Unas bajitas. Unas nude. Me las imagino con... Hasta con... ¡Quiero ir a la playa! Vamos a ver. Vamos a ver. Miren qué hermoso vestido, muchachas. A ver. Lo puedo apreciar bien. Ya hasta salió una greña. Miren. Un vestido rojo, hermoso. Con vuelo aquí. De hecho, yo tengo uno parecido, pero amarillo. Que... No sé si recuerdan. Hace como tres años atrás. Que me tomé fotos en mi cumpleaños. Y fue un vestido amarillo parecido. Entonces, si les gustó ese vestido. Les va a encantar este también. Y rojo. No sé cuál color es más hermoso. Si rojo, amarillo. La verdad, todos los colores me encantan. El material está grueso. Les puedo decir. Muy grueso. Ni se te va a transparentar ni el calzón. Este es otro set. Pero la verdad... Es una... Como chor falda. Y su blusita. Nada más que aquí no se nota nada. Necesitan verlo puesto, obviamente. Este es un material que ya se ve como arrugadito. A ver si lo pueden apreciar. Ahí está. No, no. No, no es short falda. Es falda cruzada. Necesitan verla puesta. Y... No sé cómo quede. No sé si me guste con la blusa. O... Les digo. Yo lo que hago luego es si no me gusta la blusa. Que en ocasiones son muy reveladoras. O como para muchachitas de... No sé. Si te gusta la falda. La falda la podemos utilizar. Y... Con otra blusa que no sea tan reveladora. O porque... Este... Pues ya después de los años le crece a uno el busto. Ya no es lo mismo. Que... Estar tablitas. ¿Verdad? Cuando está uno más chico. Está uno más tablita. Ya luego cuando tienes hijos te van creciendo. O... O se nos van cayendo. Así que... Puedes usar otro tipo de blusas. Aquí hablamos de realidad. ¿Ok? Y... Si la falda se me hace de bonita. Pero siento que... La blusa se me va a hacer chiquita. Este vestido muchachas. Este vestido lo tienen... En... Morado me parece. Pero miren que hermoso. Yo les estoy enseñando un montón de cosas. Antojándolas nada más para que vayan a la playa. Para que enfaden al marido. Y la saque a algún lugar. Y con... Que tengan el pretexto de ir... Eh... De shopping en... La tienda de Shein. Es un vestido súper largo. Un maxi dress. Con... Tipo como un brasiercito. Tiene esponja. Y... Tiene como un hoyito aquí en la parte del centro. Y las mangas son como tipo transparente. Igual que todo el vestido. Pero este sí tiene como un tipo... Velo en la parte de abajo. Así que no hay... O sea, está... Lo que no se tiene que ver. No se va a ver. Me encanta. ¿Se imaginan unas fotos tan solo con este vestido? No me acuerdo a dónde lo vi. O se lo vi a la muchacha ahí en la website. Y se me hizo bien bonito. No sé. Siento que es un vestido decente para ir con tus suegros. Para conocer a alguien que no quieres dar mala impresión. Ni andar enseñando el chicharrón. Ni nada. Este... Tiene un cinturóncito. Tiene un cinturóncito. Se lo ajustas. O si te quieres poner otro. Aquí en el pecho puedes hacerle como un nudito. Tal vez como... No se ve muy bien. Pero... Se me hizo bonito. Les digo decente. Tiene como un poco de holán en la parte de abajo. Y... Se están usando este tipo de vestidos. No sé si vieron que hay una colección nueva que sacó Shein. Que es... Como... No recuerdo bien el nombre. Creo que es algo así como vintage. Entonces... Les va a gustar. Estuve viendo y tienen un montón así como vestidos... Como de más antes. Pero como estilo más moderno. Y se ven padres. Ahora. Este set. Yo ya lo tengo. Iba a decir que lo tenía. No. Lo tengo. Pero es en color clarito. ¿Y saben qué? Es color beige. Pero me encanta más de este color. Morado. Me encantó. Viene con su pantalón. Es más o menos parecido al otro. Pero este suéter sí es largo. Y lo que me gusta es de que otra vez. Puedo usar los suéteres aparte. Y yo amo suéteres. Soy... Soy súper violenta. Así que un suéter siempre me hace el paro. Ok. Este siguiente. Es un set. Pensé que era un pantalón. Pero tan solo el puro pantalón me encanta. Siento que... Es como flowy. Como que... Da vuelo. Tiene elástico. Pero siento que... Que se va a ver bonito. No sé puesto. Ahora el top está bonito. Está chiquito. Tiene su... Como caidito aquí en los hombros. Vamos a ver cómo me queda. No estoy segura de los tops. Porque les digo... Se nos salen. Pero... Están padres. Como si te arriesgas y las tienes en su lugar. Y te animas a ponerte un top chiquito. Muy bien. Últimas prendas que les quiero enseñar son... Este... Esta blusa. Se me hizo súper bonita. Y se las vi a la muchacha en la página con un short blanco o un pantalón blanco. Se imaginan un pantalón de palazo. De tela blanco. Y esta blusa bien fajadito. Y esta... Muchachas. Esta blusa me encanta. Creo que ya se las había mostrado y la volví a ordenar. Siento que es una blusa clásica. Que todas deberíamos de tener. Es como de encaje. De la mesa de la abuela. Pero con una blusa bajo nude. Y va con todo muchachas. Se ve súper elegante. Se ve carísima. Por cierto. La tienen que ordenar. Mírenla bien. Última prenda. Creo que sí. Es un set. A mí me encantan los sets. Es este set. Y el pantalón. Siempre veo primero el pantalón. A ver si me gusta. Tiene cierre. Cosa que me gusta. Porque hay... Para no batallar. La parte de abajo. Y es un topsito. Pero ahora. Ejemplo. Nos ponemos el topsito así. Y te pones una chamarrita de mezclilla. Y... Porque el pantalón va como poquito arriba. Y la blusa así. Entonces no hay casi que se te vea. Más que este pedacito. Y te pones una chamarrita de mezclilla. Como así. Y se te ve esto nada más. Y... No sé. Se me hace bien. Se ve bonito. Con unas plataformas. O con unas chanclitas. ¿Sí o no? Sí. Pues es todo muchachas. Ojalá y les haya gustado estas prendas. Les voy a dejar el link en la descripción. Estas son las prendas que yo elegiría. Si me fuera de vacaciones. Que si salgo a algún lugar en estas vacaciones. Téngalo. Por seguro que me voy a llevar varias de esas prendas. Y espero no sobre empacar. Pero sí. Este saco. Muchachas. Tienen que comprarlo. Les va a gustar. Les va a sacar de apuros. Si son altas. Les va a quedar bien. Siento que hasta me queda un poquito amplio. De las mangas. Cosa que. Está bien. Porque no andas cómoda. Y. Igual me lo. ¿Cómo se dice? Me lo arremango para arriba. Entonces no hay. No hay problema. Tiene bolsas. Y viene como los de Sara. Que le tienes que romper aquí. Y tiene su bolsa. Con su forro. Y toda la cosa. Así que. Se me hace bien. Pues nada muchachas. Recuerden el código de descuento. Aquí se los dejo en pantalla. Y chequen los links en la descripción. Y pues nada. Nos vemos en el próximo video. Hasta luego.